¡Gracias! No nos da miedo nada. Hay unos cuantos que tratan de intimidarnos, pero no nos preocupan. La situación en Kandahar es muy mala. La gente tiene miedo de salir de casa. Nos han estado llegando cartas con amenazas de los talibanes diciendo que el que vote será castigado. Me caen las bombas, pero me da igual. Las mujeres vamos a votar. Votamos a un candidato que después de ganar sea capaz de proteger nuestros derechos. Por ejemplo, en algunos lugares, las mujeres no pueden trabajar o no pueden salir de casa. Son las segundas elecciones presidenciales y parlamentarias. Y estoy seguro de que, si Dios quiere, será por la paz, el progreso y el bienestar. Así que pido a los afganos que voten, porque a través de su voto a Afganistán, será más seguro, más pacífico y un mejor país. Me preocupa toda la violencia de hoy, la seguridad y los incidentes. Espero que se resuelva de forma pacífica el asunto candente del fraude. Estamos convencidos de que debemos evitar una Kenia o un Zimbabue a toda costa. Y estamos contentos por el apoyo que nos está dando Europa y todo el mundo. No hay transparencia, no es honesto. El voto no es libre, porque la tinta ya no está aquí. Así puedo votar dos, tres veces si quiero. Por eso pido al presidente Karzai y al embajador americano, especialmente a él, que paren inmediatamente estas elecciones. Su futuro es lo que está en juego en estas elecciones, crear un país estable y seguro para esta niña 11 meses. Por el momento, todo va bien. El test de las elecciones afganas parece haber sido superado con éxito, en tanto en cuanto no han sido un fracaso. 26 afganos murieron en diversos ataques, dos de ellos en Kandahar, el bastión de los talibanes, porque tenían sendos dedos manchados con la tinta en principio indeleble de votar. Un sistema pensado para solventar el analfabetismo, el 64% de los hombres y el 88% de las mujeres. También para evitar que se pudiese votar más de una vez. Los talibanes habían amenazado con ataques masivos que no se materializaron. Más de 3.000 coches, 3 helicópteros y hasta 3.171 burros fueron utilizados para hacer llegar urnas y papeletas a los lugares más recónditos del país. Casi 17 millones de los 33 millones y medio de afganos estaban llamados a votar. Casi la mitad de la población afgana tiene menos de 14 años. De los 39 candidatos a la presidencia, 3 han sido considerados los únicos con posibilidades de hacer sombra al actual jefe de Estado, Hamid Karsai. La campaña de Abdullah Abdullah, hombre de confianza del comandante Masud, asesinado por Al-Qaeda la víspera del 11 de septiembre, representa la Alianza del Norte y según fuentes de Kabul estaría siendo financiado por Irán. El temor a un fraude masivo a favor de Karsai centra todas las sospechas. Karsai se ha ido uniendo a señores de la guerra, líderes de zonas de un país invertebrado por sus imponentes cordilleras que controlan gran parte de Afganistán. Empezando por el tallico Muhammad Qasim Fahim, elegido como su vicepresidente, y acabando con el temible general uzbeko Abdul Rashid Dostum, acusado de innumerables masacres en su plaza fuerte de Mazar el Sharif. Amistades peligrosas cuyo fin sería el de dar la victoria a Karsai. Jugar con el general Dostum es jugar con un millón de personas. Jugar con el general Dostum es jugar con una tormenta. Jugar con el general Dostum es arriesgado y provocará la furia. Una de las víctimas de estos poderes es la parlamentaria Malalai Joya. En la clandestinidad vivió dos años con protección armada desde que fuese amenazada con la violación y la muerte en la misma asamblea. Joya sigue denunciando que Afganistán continúa en manos de fundamentalistas y terroristas. Para nosotros cada día es el 11 de septiembre. Se continúa apoyando a fundamentalistas y señores de la guerra, criminales, nueve de los cuales, incluso Human Rights Watch, ha acusado de abusos de poder en sus cargos en el gobierno, desde donde siguen controlando el país, porque aunque físicamente sean diferentes, en su mentalidad son como los talibanes, peor que ellos. Por eso la gente ha dejado de apoyar al gobierno. 300.000 tropas, 200.000 locales y 100.000 de la OTAN, incluidas las españolas, se hallan desplegadas en territorio afgano. En la mayor operación militar desde la guerra de Vietnam, se lucha contra la insurgencia y los talibanes. Hemos pasado de estar a la defensiva a la ofensiva. Muchas de nuestras misiones han sido para protegernos, así que está bien que ahora hayamos pasado al ataque. En algunos lugares de la provincia de Gelman, un área controlada tradicionalmente por los talibanes, se ha llegado incluso a izar por primera vez la bandera afgana. Esta es la primera vez que ondea la bandera de Afganistán en el distrito de Nohuzad, en muchos años, así que hoy es un buen día. Estamos orgullosos de haber izado la bandera de Afganistán, de los marines y de nuestras tropas. ¡Muerte a la gente cruel que ha hecho esto! Lo gritan estos habitantes del pueblo de Koguk, en el sur de Afganistán. Tres niños y un adulto acaban de morir en una operación militar. Me levanté y vi el helicóptero y cómo empezaba a disparar cohetes contra esta casa. Las mujeres y los niños huían despavoridos. Este no es un episodio aislado. Las tropas desplegadas en Afganistán cuentan con el armamento más moderno del mundo. Pero la inteligencia sobre el terreno no es a menudo muy precisa. Este grupo de talibanes se mueve a sus anchas a pocos kilómetros de la capital, Kabul. La administración norteamericana se ha mostrado dispuesta a negociar con los que no estén ligados a Al-Qaeda. Un último intento por pacificar el país al que deberá hacer frente el nuevo gobierno. No vamos a negociar. Cuando nosotros estábamos en el gobierno, Estados Unidos no quiso hablar con nosotros. Ahora no lo vamos a hacer con ellos. Los talibanes se mueven y controlan vastas áreas de un país tradicionalmente ingobernable debido en gran parte a una geografía política de montañas prohibitivas a desiertos, pasando por valles aislados que propicia la descentralización y un sistema basado en líderes locales, jefes tribales, en señores de la guerra. Una tierra de paso en el corazón de Eurasia, desde el Cáucaso al Golfo Pérsico. El 93% de las drogas mundiales tiene su materia prima en Afganistán. Los beneficios anuales de esta actividad ilícita, 30.000 millones de dólares, son más que el Producto Interior Bruto de Afganistán. Por eso se le denomina un arcoestado. Los talibanes se hacen con gran parte de las ganancias. El opio es, además, en muchos lugares del país, la moneda de cambio. Su uso es generalizado, sobre todo en las capas más pobres de la población. Le exhalo el humo a la cara porque quiero que duerma bien. El opio nos sirve de comida y de medicina. Otro gran problema es el índice de mortalidad en un país cuya expectativa de vida es de 44 años. Cada 30 minutos muere una mujer de parto. Estaba tan delgada que no podía hablar ni abrir los ojos. Una noche murió. Han dado miles de millones a Afganistán, pero nada de eso llegó nunca aquí. Kabul, según una leyenda, fue fundada por Caín, Kabul en Persantivo. La sombra de una maldición parece planear sobre la capital afgana. Testigo de tantas guerras y conflictos a lo largo de su historia. Estas elecciones suponen un referéndum sobre la guerra de Obama a punto de enviar más tropas a Afganistán. Sobre la fuerza de los talibanes, incluso sobre la confianza en la colaboración del vecino Pakistán. Sobre la marcha de la nueva política de la Casa Blanca en la región. Pero también reflejan los retos fundamentales a los que debe hacer frente Afganistán. Si la lucha entre Karzai y Abdullah persiste y se agrava, podría materializarse una división entre el sur, mayoritariamente Pastún, y el norte, Kayiko y Uzbeko. Si se demuestra que ha habido un fraude masivo, el futuro del país puede verse muy enturbiado después de estas elecciones.